Vamos con los dejas de tres Acabo menuda, vamos a cantar Esperando el 18 Vivo hacia atrás como el viento se va Pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más fuerte Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fuerte este tiempo que pasó Que un día el techo se rasgó Y el pájaro me encienció Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Arriba el cielo, que lindo el cielo Abajo el mar, que lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar El arcángeles se quede volar El tito se va a descansar No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré y me engañaste Me engañaste como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto tiempo que pasó El fuego se apagó Que un día el techo se rasgó Y el pájaro se apagó Y el pájaro vio el cielo y se moró Y el pájaro vio el cielo y se moró Y el pájaro vio el cielo y se moró Gracias, gracias.